Pero en este momento la denuncia es básicamente porque a nivel de la interventoría han resultado compañeros positivos en la empresa contratista, en el consorcio Petar San Silvestre 2016 han salido personas, trabajadores positivos y nosotros como interventoría estamos en contacto permanente con ellos nosotros allá en la obra no contamos con las locaciones propias para decir que podemos tener certeza de que solo tenemos contacto el contacto que hagamos a nivel interno nosotros como interventoría